hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya este vídeo tutorial te daré varias soluciones para reparar el error cuando la cámara de realidad aumentada en harry potter wizard united no funciona ok yo les voy a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución es que reiniciemos nuestro teléfono cerramos el juego reiniciamos el teléfono y muchas veces este de este modo se puede llegar a solucionar este error si no me funciona de esta manera puede ser que tienen que hacer está estos pasos con los cuales se los voy a explicar en unos instantes vamos a menús luego vamos a ajustes ok de allí vamos a donde dice aplicaciones vamos a buscarlo por acá aplicaciones y luego buscas la de harry potter wizard united en este caso yo no tengo el juego harry potter y muchos dirán pero tú estás tratando de solucionar este error si no tiene el juego instalado pues hagan lo que le estoy diciendo hágame caso ya que yo tenía el juego del teléfono pero lo borré hace unos días entonces van a ir a acá donde dice permisos ok cuando estén en permisos ustedes deben tener esta opción habilitada ok la que dice cámara seguro a ustedes les va a aparecer de esta manera entonces ustedes lo que van a hacer es habilitarla y habilitan todas las opciones que están acá las habilitas ok entonces ustedes las habilitan y listo reinician el teléfono y observan parece el problema se les soluciona la tercera posible solución es que vamos a tener que desinstalar el juego y volverlo a instalar porque puede ser que se haya instalado mal entonces tengo un error o algo por el estilo entonces por eso no les está corriendo correctamente dicho juego si no les funciona tampoco de esa manera vamos a menú de allí vamos a aplicar a play store perdón entonces van a dirigirse acá las tres líneas que estamos viendo la parte de arriba les seleccionamos donde dicen mis acts y juegos entonces a ustedes les va a cargar de esta manera esperemos unos instantes va a decir buscando actuales y este va a aparecer el juego actualizarlo y le van a dar donde se actualizar espera que se actualice y estaría el problema solucionado si en dado caso no llega a servir de esta manera puede ser que tengas un problema el juego esté presentando problemas en ese momento entonces por ende no se puede solucionar este error ok bueno amigos espero que les haya servido estas posibles soluciones a menos saber en los comentarios del vídeo sino para ayudarte a encontrar otras posibles soluciones así que me despido ustedes hasta luego